¿Cuánto miden las famosas? Si alguna vez te has preguntado qué tan altas son las estrellas del mundo del entretenimiento, aquí te revelamos las respuestas. ¿Bajitas o altitas? No hay duda de que estas famosas brillan con luz propia sin importar su estatura. ¿Cuánto miden Kim Kardashian, Kendall Jenner, Shakira, Jennifer Lopez y Meghan Markle? Te lo contamos. El talento en algunas ocasiones viene en empaque pequeño y los 5'0 o 152 centímetros de Ariana son una prueba de esto. Kim Kardashian West. La esposa de Kanye West mide 5'2 o 158 centímetros. Una estatura que puede ser considerada como corta para una mujer. Salma Ayek. Al igual que Kim, la estrella mexicana es otra de las famosas que mide 5'0 o 158 centímetros. Eva Longoria. La bella actriz también se apunta 5'0 o 158 centímetros en su estatura. Shakira. Aunque es una gigante en el escenario, la barranquillera mide 5'0 o 158 centímetros. Camila Cabello. La cantante de orígenes cubanos también tiene una estatura de 5'0 o 158 centímetros. Jennifer Lopez. La diva del Bronx por su parte llega a los 5'0 o 168 centímetros. Meghan Markle. La nueva integrante de la familia real inglesa sorprende con sus 5'0 o 178 centímetros. Selena Gomez. La cantante también comparte la altura de Juló con 5'0 o 168 centímetros. Sofía Vergara. La barranquillera también es otra de las mujeres altas en el mundo del entretenimiento ya que mide 5'0 o 178 centímetros. Kendall Jenner. 5'10 o 180 centímetros mide la modelo de Victoria's Secret, quien es la más alta de su afamada familia. La barranquillera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!